Bienvenidos capricornianos y capricornianas a este mensaje de esta semana 18 al 24 de octubre ya está el mes en las últimas, acabamos de pasar la mitad de octubre y vamos a ver qué tienen las energías en el amor para mis capricornianos hermosos, capricornianas o capricornianos en pareja y luego nos vamos a ir con los solteos, primero los que tienen pareja, casados, juntados, novio vamos a ver qué mensaje tiene, vamos a pedirles a Miguel Arcángel el mensaje más apto que necesites para tu vida amorosa en este momento bueno aquí nos está hablando de una energía, un golpe de suerte probablemente te pidan cambios de casa que hagas un mandado o un viaje poco retirado pero esto te va a traer suerte te va a traer bastante suerte y te pide que hasta en tus momentos donde pienses las situaciones tus decisiones que lo disfrutes que disfrutes tomar estas nuevas decisiones porque es parte del camino también solucionar es parte del camino también pensar no lo tomes como algo negativo tener que pensar y solucionar y que voy a hacer también disfrútalo porque aquí el papa nos habla de que esto que se te viene es buenísimo es un golpe de suerte es algo muy bueno tanto económicamente como para los que tienen pareja tal vez tú estabas querías una que tu pareja mejorara y y poder que tu familia tuviera de nuevo ese brillo o hacer algo más serio con tu relación que avanzara tú tienes planes planes que están a punto de realizarse y la economía que es la que te había estado deteniendo bastante te va a mejorar y la economía familiar de los dos la tú y de tu pareja también va a mejorar aquí te pide que no te tomes un descanso ahorita que las cosas están mejorando en tu pareja que no le hagas como ya todo se está arreglando no o sea sigue sigue con esa emoción con esos buenos deseos con esos planes para que todo se dé porque te viene una nueva propuesta de que alguien quiere hacer algo muy bonito contigo ya sea que tu pareja te pide que formalicen ya sea que esa situación que no sabías si tu pareja también quería seguir dar un paso adelante pues enhorabuena con éxito ese paso que quieras dar adelante hasta ahorita la energía de esta semana dice que todo va a salir genial que solo tienes que tener paciencia así que enhorabuena mi capricornio que estás en una relación pues mis mejores deseos para ti y que se cumpla recuerda dame tu like si te gustó esta esta lectura y si quieres un tienes dudas si quieres una lectura personalizada pues pídanela en magia ancestral y ángeles y con mucho gusto resolveremos tus dudas bueno vámonos con los solteraguas 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 para esta semana del 18 al 24 de octubre para mis capricornio con mucho cariño vamos a ver que tienen para los solteros aquí me dice que has estado súper pensativo 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 y lo que le sigue es más te cansaste de tanto pensar cuidado con los dolores de cabeza porque estás empeñando más empezar que en accionar aquí te piden que acciones que acciones porque no los planes no siempre salen como uno quiere definitivamente y tienes que abrir a fluir no siempre se pueden planear las cosas y menos porque si tú planeas las cosas no te abres a la buena suerte y aquí te sale la rueda de la fortuna que quiere darte un golpe de buena suerte solteros capricornios y capricornios ábranse no fluyan no ábranse a fluir no piensen tanto las cosas que mira aquí hay alguien que le interesas que te quiere que ha viene hacia ti ojo es una advertencia para la mitad de ustedes esta persona que se acerca a ti se acerca porque alguien la traicionó o sea como que tú eres el plato de segunda mesa pocas palabras y se acerca porque pues contigo sabe que está la fiesta el cotorreo y eso ¿no? o sea realmente pues quiere divertirse y sabe que tú te diviertes entonces pues me junto contigo para divertirme ¿sí? no es que realmente sienta ese amor ¿no? que tú estás buscando hay que tener los ojos muy abiertos capricornio para detectar con tu sexto sentido realmente esta persona si es esta o no es esta que quiere venir hacia ti así de esta manera para otros capricornio este me habla de que es una persona que tiene muy buenos sentimientos hacia ti y que quiere compartir algo hermoso contigo esta reina de pentáculos quiere es una persona tiene un buen trabajo es una persona inteligente es una persona madura y quiere cosas bien contigo ¿sí? de repente puede ser una persona que tiende a ser un poco rencorosa pero no hacia ti no tiene sentimientos negativos vas a tener vas a estar involucrado en algunos chismes es que ten mucho cuidado con la anticipación te lo digo para que pidas a Dios paciencia discernimiento y a tus ángeles que te cuiden de cualquier chisme porque vas a estar involucrado con el amor ¿sí? se están diciendo varias cosas tuyas y acuérdate que la verdad siempre sale a flota y es que cuida las cosas que haces ¿no? las cosas buenas que parecen malas y las cosas malas que parezcan buenas yo te digo que si actúas con la verdad todo se te da si actúas con la verdad todo se te da y bueno aquí tienes una oportunidad más adelante o sea que esta es otra persona no es la que te dije que probablemente estaba por conveniencia después después viene otra persona otra persona que tiene sentimientos bonitos hacia ti y que quiere proponerte algo hermoso wow así es que no te me desilusiones ni te me avientes como gordo en tobogano a la primera Capricornio acuérdate pensar bien las cosas con tu corazón con tu intuición no tanto como en la cabeza sino con tu corazón para que te dé la perspectiva de los sentimientos de esa persona hacia ti vamos a pedir vamos a pedir un consejito rápido aquí Arcángel Gabriel que mensaje tiene para estos capricornianos hermosos que tanto quiero que mensaje tiene y dice así mira que hermoso soltar trabaja con el Arcángel Miguel para que te ayude a liberar aquello que ya no te sirve a ti o a tu objetivo quiero que recuerdes todos los días en la mañana que agradezcas y hagas esta oración San Miguel Arcángel te pido que me ayudes a liberar aquello que ya no me sirve para mi corazón ni para mis objetivos y lo repites siete veces para Arcángel Miguel y eso te va a ayudar a que tu enfoque sea claro y atraigas a ti todo lo bueno espero que te haya gustado mucho con mucho cariño para ti y si te gustó por favor regálame tu like y acuérdate que estamos a tus órdenes por alguna duda quieras una lectura personalizada en Magia Ancestral y Ángeles espero que te haya gustado mucho y regálame tu like y hasta luego